Música 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 Ya estoy grabando. Ya esta, yo tambien Hacemos presentación A ver quien se anima A tu venga Que nunca has presentado ninguno No pues tu, ahora vienes tu Tomas falsas, tomas falsas Bueno Yo lo dejo igual todo, quien sabe Si tu soy aquí Hola a todos Aquí estamos en el Halloween del año 2016 He tenido que pensar el año Y... Nada, vemos al video Pues nada, le demos al... Estoy con Acantorfear, que es el desesperador en 17 Ahí, ahí estamos Muy buenas chavales Y bueno, eh... Tienes que darle a empezar Ya le he dado Como podéis ver tengo... Como podéis ver tengo... El pack de personajes de Resident Evil El pack de enemigos de Resident Evil, vais a ver Y armas... Tuneadas Y estamos en Haunted Forest Haunted Forest, es totalmente nuevo para mi esto Bueno, demasiado Bueno, demasiado Vale, si, pero... No, joder Es que me cabrean mucho esos cabrones La que me liaron ahí Pues lo ponemos en fácil Si no, claro, naturalmente Bueno, en verdad hay que ir más juntos y más rápido, vale Bueno... Nada, tenemos todos igual, si Ese intento lo voy a cortar Vale, venga, vamos allá Ya, yo también ¿Qué quiere la escopeta? ¿Qué quiere la escopeta? Nada, eh... Da igual Lo que cojas, puedes hacer lo que quieras ¿Eh? Si Pues vamos Vamos, vamos, eh Yo no estoy parando, pero es que... Ah, yo no estoy parando, vale Pero a lo mejor, de no parar Luego os dejo a tomar por culo Y es cuando nos separamos Porque me quedo solo, por ejemplo Claro, claro, es que te pilla algún enemigo especial y flipas A mí me mataron A mí me mataron A mí me mataron Mierda, Charger Hay que evitar, hay que evitar separado, ¿no? Hay que evitar separado, ¿no? Mierda, hay que evitar separado Se ha petao esto ¡Eh, un yokey! Yokey, me ha pillao, vale Coño Me han vencido a mí Me están violando Oh, qué física tan realista Estoy en bragas Bueno, a ver, va, 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 va Venga, ahora que... Vamos Mi personaje está en bragas, yo no me doy cuenta Mira la luna A ver, corre Es una forma de hablar, porque no... Vale, no me jodas, Kena, por mí Uy, se apagan las linternas y para atrás corrien Muere, cargando ¡Corre! Ya, 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 ya ¿Cómo se corre? Nada, andando, andando ¡Ah! ¡Voy a cargar! ¡Madre puta! ¡Madre puta! ¡Madre puta! Eh, que se están cargando aquí a uno ¡Eh, que se están llevando a ese! ¡Vale! Vamos, avancemos Vale, vale, vale A ver, mira por... ¿Dónde? Por ahí, por el túnel este, ¿no? Vale Uf, cuidado con el fuego ¡En serio! Y me sale un... ¿Será el cabrón? Y me sale un fuego ardi... Un fuego, así, un zombi ardiendo para cerrarme el paso Por aquí Sí Pasemos por la esquina Vale, que más legal, pero bueno Mierda, un charger Buah, se lo ha pegado contra el coche Un hunter Vale, fuera Vamos Vale No nos separemos Dios, qué locura Que cuando hay uno solo le espanea un monstruo Te sigo, eh, te sigo Que viene uno Viene uno, preparados No, me cazó Que es alto dios, el cabrón, chaval ¿Por detrás? Por aquí Vale Es por aquí arriba, eh Vamos rápido Dejad de disparar, ah Ven por acá Un jockey Jockey, jockey Voy Voy Disparo de aquí, ya no se ni a quién disparo Va, va, va He ido al puente aquí Mierda, puto ácido de mierda Es aquí Quítate Ah, vale Hay que ir por el turner Pasemos de la casa Por lo que hay La carga Digamos avanzando Que viene uno de los que hay Pues no recuerdo Se oye algo raro Hijo de fruta Smoker ha pillado Vale He escuchado un sonido raro, creo Cambia cada vez, vale No siempre hay un mal No veo nada, ahora Vale Bien, bien, bien Vale, la casa Entramos a pillar munición y salimos, vale Hay un bolotov Tengo el bolotov Si, si, si Yo ya voy a saco Más por aquí Eh, vamos a la casa rápido Eh, vamos a la casa rápido Vamos a la casa rápido Pero si eso Pero si eso Si, entremos rápido a la casa Que van a echar la puerta abajo Entramos, cogemos lo que queramos coger y a tomar ¿Cómo se cierra la puerta? Aquí Da igual Pasamos Vamos a ir rápido Eh Vale, vamos A ver, pillemos de todo Dios Ácido, eh, ácido en la puerta Aquí no coge ¿Dónde? Aquí me hace falta Toma, coge Úsalo Usa el tuyo Golpe de repos Vamos Ya pillé la pistola No Vámonos Ya está Antes fue una toma de contacto Vale, pues corremos Porque para el que vea esto Diga, que hablan estos de antes Porque antes Juguemos y nos mataron Estamos tratando muchísimo menos que antes Que antes Cuidado, que viene un Charger Vale, vale, a ver Cargando Hemos hecho una prueba Hemos hecho una prueba Mierda, algo que viene por ahí Vale, Dios Estoy avanzando Hunter, es que hay un Hunter Es que hay un Hunter Cerca de ti Mierda Vale, fuera Golpe de Remus Vamos Y yo también, en verdad Muchas veces Hay tantos que Hay un Hunter por ahí Es que disparas a los compañeros de Nintendo Que coño Se están siguiendo Que feliz La cantidad de fuego amigo Que le estoy haciendo No tiene Ya Hostia, estáis lejos eh Voy cargando Vale, vale, vale Bien, bien, bien Joder, no me dejan salir Cuidado, la luz, apagar Para allá Si, si, si Voy para allá, voy para allá Vale Porque la izquierda o derecha Hay que confundir el triángulo Recargar con el cuadrado Hay Witch Apagar la luz Vale, vale Avancé Me tengo que curar Vale, está ahí enfrente, vale Pasamos por ahí Y yo, y yo hace rato Me tengo que curar Me tengo que curar Da igual Rodeemoslo y corramos No, derecha, derecha Que tiene menos espacio Fuere Ya pasé Oh, oh Oleada eh Oleada, oleada, oleada Espera, tengo bomba A ver como la ponía La tiro, la tiro Mierda, dejadme cabrones Que tiro una bomba Dejadme a mi en paz Uy, que zombies Mierda Vamonos Espera, contra las aliadas No se puede huir A las aliadas en el combate Mierda Dios Dios, que pollo es eso que salta Ok El saltarín Smoker, fuera Avancen Vale, era por la derecha ¿No? Si Aquí es donde salía una cosa rara No se saldrá otra vez Hay un splitter aquí arriba eh Vale, vale Dejamos a todos No, era el splitter Lo confundí Tank, 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 tank Aquí hay algo Atrás, 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 atrás Si, mira, lo veis a ver Fijaos eh, en frente ¿Qué era eso? ¿Pero qué era eso? Mierda, me caí Noo Joder ¿Cómo se mata esto? Vaya mierda, tío Vaya puta mierda, tío No, no te metas en un sitio Que te pueda tirar hacia afuera Que te matas un golpe Eso me refería Espera, que se quite el fuego Si no me muero yo también Si, si, claro Es que me dio rabia Porque me caí yo Y mira que estaba pendiente Cuidado, hay cosas por ahí Joder Si llegamos pronto al refugio Podremos salvar Espera que estéis todos Porque si bajas tú solo Y te pillan veinte ahí a la vez Vas a flipar Si Si Y yo tengo muy... Y para, y para, y para Y para Vamos a bajar por el polvo Bueno, buena tía Wow Estás solo eh Bueno y el... Bajo contigo Vamos Te digo para que lo sepas Me dice que tengo cero balas No me jodas Hay puto ácido tío Dios, vale No sé, pero que voy a hacer Estoy aquí ayudando Nick, revíveme A ver si no queda mucho para el refugio Pero cuantos niveles son Uff, y este es el primero Tío con prisa Puto mierda Ya te digo El clímax vais a flipar Porque lo jugué hace años el mapa Cuatro Ah, pero no tiene gracia No veo nada Vamos a tener... Al final vamos a tener que cambiar la dificultad Si Si no... Lo terminamos siendo uno menos Si no, ¿sabes? Si tienes que irte Vale Es el refugio, ¿no? Ya está Refugio Podéis cerrar la puerta Pasen Claro, claro Y ahora esperarán Venga, bien, bien Joder, defensa cerrada... Has venido a... Buah, buena mierda que elimine, chaval Al final ahí ya es lo que más... Si Si, cierra la puerta Es un puto máquina Joder Al que más mato Nick Cazador de Witch Asesino de ta... Oye, el Nick... Este Nick es mío Si, si... ¿Esta que se sale? Asesino de jefe Once Ahora si nos matan empezamos desde el dedo Once, chaval Si, desde aquí, si, desde el dedo Cazador de Witch Vale, a ver Puto nascos, ¿cómo les das a las brujas? Munición Ah, hostia, ¿sí? Cura... Eh, nada Vale, dos botiquines ahí Llevo un desfibrilador para que te puedas curar y llevar a... Vale, espera Ah, vale, que no tengo botiquín, que tengo que pillarlo Ah, cuerpo a cuerpo, eh Ahora Vale He pillado... He pillado un desfibrilador Munición Cuando queráis por mí estoy No sé... A ver, ¿dónde? Yo, yo, yo la pillo ¿Dónde? Yo llevo botiquín y mi desfibrilador Ah, vale Hay bombas caseras aquí, eh Que alguien coge una bomba casera Sí Sí, para acojonar un poco Agáchate Y la cogera Eh, 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 aquí hay una cosa Hay palabras de estas explicas que tienen los mapas Venga, venga Fascinante No es tan ruso, tío Vamos ¿Qué pasa? Agancemos, va Listo Ok, venga, preparado No... Agarramos Hostia, no lo vi, chaval Cuando dijiste... Hostia, miré hacia atrás y... No te has fijado, eh Vale, me lo perdí ¡Para la puta cara! ¡Ha aparecido una puta cara! A ver... Perdón, por ahí no tiene pinta Menos mal Menos mal Menos mal, tío Perecía yo el tributado Ah, vale, vale Vale, por aquí no ¿Qué coño es esto, negro? ¿Qué coño es este cable? Por la escalera Hay una escalera Hostia, tank, 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 tank ¡No! ¿Dónde está? Mierda, cargando ¿En serio? No ha tirado abajo Mierda, recargando Joder, en el peor momento Morirás ya, ¿no? Ah, que no, no muere todavía Ya morirá Ahora, joder, chaval Ya, ya, ya Lo que pasa es que estoy... Estamos intentando matar al tank De los huevos Vale, escaleras arriba, supongo Ya estás Oye... Dale, dale A ver... Esto es una iglesia Voy a curarme, eh Sí, sí, curate Debo curarme Pues nada A ver... Sí Tiene pinta Avancemos Una iglesia del Resident Evil 4 Eh... Voy, espera, tranquilo Me recuerda la iglesia del Resident Evil 4 ¿A que sí? Sí Sí Boomer Sí, que salía un puto soldado Pues salía un golem gigante No me suena la del golem Ah, no me acuerdo Y me ha pillado Ah... Madre mía, no con la gana, eh Que nadie te ponga delante de mí Que le voy a dar condenas más Eh, detrás de ti Vale Pues acaso, eh, tío Ahora ya veo Mierda Mierda Mira donde es un smoker ¿Qué? Mierda, Charger Oigo un Charger No sé dónde está, eh Aquí A la izquierda Mierda ¡Mierda! 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 A ver, que voy para allá Joder, que... Avancemos Tío, que bien hechos ¡Mierda! ¡Mierda! Ya veo un Hunter por ahí Mierda Le he dado un tiro sin querer ¿Qué coño es eso? ¿Qué soy yo por ahí? ¿El Hunter otra vez? Mierda, es que ahí me mosqueo, chaval ¡Cuidado! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Empieza ahí a gritar, cabrón No sabes dónde está ahí Y... Joder, a cojona ¿Quieres dónde está? Do... Bueno Vale, ahí me revientan Mirad tú Buah, cuatro de vida tengo, eh ¡No sale seis tanto! ¡Nos queremos aquí! ¡No! ¡Ey! Si te curas... ¡Ey, este joputa! Nada, me han matado Me han matado, la verdad Me han matado al Nick Cuidado que hay un Hunter por ahí, eh ¡Lo oigo! ¡Lo oigo! ¡Eh! ¡Nesthi, usa el desfribilador para curar! ¡Desfribilador, ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, voy! ¡Si me deja claro! ¡Ja, ja! ¡Nesthi, el desfribilador! ¡Reviviendo! Lo equipas y le curas ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Pero cómo se usa! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Levantate, levántate! ¡Estás bien normal! ¡Me han matado! Es que estamos... Estamos que nos dan un soplido y nos matan ¡Ey! ¡Ey! ¡Un Smoke! ¡Me cogió un Smoke! ¡Me cogió un Smoke! ¡Eh! ¡Detrás! Vale, nada. Ya está, ya está. Es que si te hubieras colocado con el desfribilador tenías toda la piel. ¡Que cabrón! ¿Dónde? ¡Que cabrón! ¡Es derribado! ¡Destácame! No le podía matar pero al menos te saldé. ¡Cacando! ¡Ah! ¡Que pena notar yo el desfribilador! ¡Crick me deja! ¡Ah! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Dice! ¡No me deja! ¡Vale! ¡Estoy muy chungo! ¡Ah! ¡Es para alguien cuando muere del todo! ¡No! ¡Vale! ¡Yo que yo aquí detrás de ti! ¡Y me caza a mí! ¡Tócatelos! ¡Este es el refugio! ¡Entro a la casa! ¡Te lo digo! ¡Eh! ¡Ele voy! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Munición! Os digo una cosa. Veo en blanco y negro. Os digo lo jodido que estoy. ¡Nyx! Si me dejaras parquear. ¡Gracias! ¿Esto que es? ¡Hostia, botiquín! ¡Madre mía, botiquín! ¡Dios! Madre mía, nos ha venido Ya pillé, Des Usa el botiquín tú, Des Y luego llevas el Oye, una cosa, el defibrilador Hay que elegir Y lo llevo yo mismo Es verdad, voy a curarme Oye, ala, tres hombres Ya lo pillo, ya lo pillo Mierda, me tira ácido Vale, cuando queráis avanzamos ¿Y el defibrilador? ¿Y el defibrilador Que estaba aquí? Ah, vale Vas bien por aquí, si no Vale, avanzamos rápido, eh Cuando se vaya el ácido, nos abrimos Pasatiros, como sabemos Es verdad Cuidado con los coches, es verdad Que tienen alarma Cuidado con el coche, eh Mira la cara No, witch Soy una witch No, 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 no No puedo pasar Por aquí No puedo pasar Hostia, que está ahí Vale, bueno, está bien No Me cago en... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Gracias, gracias Dios se va No me cago ya a esto de la witch No me digas Hunter fuera, ¿no? Te ayudo, te ayudo ¿No? Eh, porque fue por ti Vale, vale Avanzo, eh Voy detrás de ti No Algo por ahí Está todavía Ahí Vale, la pillo La... Joder, tío No, no, esta no Esta Vale Mierda, estoy atascado aquí Ya tiro, ya tiro ¡Boomer! Vamos Joder, puto zombies, tío Están debajo de las piedras Otra casa aquí delante No, ¿qué es esto? Son la... Sí, sí, sí Yo pensaba primero que era una... Esto es una verja, tío Esto me da que va a dar una alarma, eh Por acá Tengo una bomba A ver dónde se pone No me da mucha confianza Vale, correr, 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 correr Corremos Espera La tira ¿Vegamos tiros al panel de control? ¡Corre! Vale Tira yo también una bomba Vale Ah, que no era el láser De esos que te cortan Voy a tirar otra ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Han pillado de Zium! Guay, por detrás también me están dando Va, mierda, joder ¿Qué es esto? No sé ¡Dios! Vale, vale Vale, buena esa bomba Buena Ahí para curarse Bien, bien ¡Vámonos! Mierda Estamos Es que tiré fuego ahí Para matar a zombies Y ya no Mierda, smoker Mierda, no me quemo Es que no se quita el fuego Tire yo, joder Va Me muero Tengo que curar Vamos para allá Vamos para allá Vale, vengo, vengo Hay un boomer que me ha dado No veo una mierda Tengo que curarme ¡Cuidado! Munición por aquí Vale ¿Qué hay por aquí? Dios, hay de todo Joder, es que Bueno, 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 bueno Venga, ya Sí, sí Rebaca Es el Black Friday Vale, voy, voy, voy Flechas, vale Para arriba, escaleras Para aquí Mierda Venid Que estos no paran de salir Por aquí Mierda, tank Atrás, 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 atrás Joder, para ver las escaleras Vale, vale, buenas Joder, que rápido murió ¿Por qué me da tanto eso? Oh, oh Cargue Mierda Ya está, ya está Ya murió Ya murió Estoy dando Mierda, pasaos de mierda Poco la espada y acabo antes Mira, pero bueno ¿Esto qué es? Ande Joder, mierda Ha pillado entre ácido Me mató el ácido Joder Y a Nick también Y el clima ha desaparecido Con el creador Me cago en la puta Ácido, tío Ácido, tío Dios Yo también Dios Ay, te voy a recargar ahora Vale Pues Yo que sé dónde está No lo veo Aquí atrás Bueno, un charger Vale, me van a matar un jockey Me agajan la puta Me mataron ¿Estáis todos solos? Ah, no, vale Sí, sí, bueno Cuidado con Está petadísimo Por lo que veo, eh Pero ¿Cómo hay tanto? Nada, nada No te dejan Sí, esto Disparo un poco aquí Casi a ciegas Porque Pues estoy en las últimas ¿Por qué no pueden salir? Pero ¿Cómo salen tantos? Vale, mi mía El puto médico, tío Vale, vale, vale Yo entré, entré, entré Vamos Vale, vamos Me paro la alarma Lo han matado ¿Qué es que ganamos? Mierda ¿Qué haces? Guau, que me rodean, me rodean Me rodean, me rodean Entra Vale Se va a resucitar Yo me fui Y los hijos Está Nick ahí Vete, que si muere resucita aquí O sea, que da igual Claro Y los hijos Y los hijos Que se muera Nick Ya está Que vas a un niño con más vida Ala Dios, que locurón Hijos de puta Vamos, chaval Vamos a entrar Dios mío Tengo que obligar Mientras Sí, usted la ha sacrificado Joder O sea, os he salvado Os he salvado Y para compensar Me abandonáis Oye Jugador del capítulo O sea, os he salvado el culo A todos Y encima Y encima Él me he quedado por el equipo Y yo, y yo Me iba a cabrear Y si me hubieras Todavía queda, eh No, no Aquí estaba yo Que usa el desplieo Mansiones Esa es la parte más guay Para mi gusto Cuatro ¿Cuántos capítulos decías que tenía? Creo que cuatro Vale, a ver Opa, necesito curarme Porque lo veo todo en blanco y negro Hostia, gracias Nick Hostia, pues curate Yo he cogido una metadita del suelo Buena, buena Pero voy a curar a Nick Aquí, que me ha dado el botiquín Él Y no se cura Y oye, creas que no Mira cuántos vienen ya Cóctel molotov Aquí hay un botiquín Claro, claro Vaya Tengo la puerta, ¿vale? Puedo cortar cabezas Pero no puedo cortar la puerta de hierro ¿Vale? Aquí hay otra guitarra Vale, cuando quiera Estéis preparados Me... O sea, avisad Aquí pasan muchas cosas Aquí sí que tratemos de ir juntos Que molan las cosas que sabe Avancemos ya Vale A mí no me jodas con lo paranormal Puto zombie ¡Eh! Es un titán, tío Esa cara verde es un titán Este, este mapa Mira aquí Este mapa lo hice hace Este mapa lo hice hace Y ahora estamos sufriendo Es normal No, es fácil no es normal Lo hice ¿Eh? Mierda Te metiste en medio Pensé que era un zombi Te metí un cantenazo Que flipas A ver, a ver Yo estoy ¿Por qué coño tenemos que poner fuego amigo? Claro Es que hay fuego Joder, date cuenta Hay fuego amigo Y con un juego como este Que vienen hordas Hordas de enemigos Y claro Para hacerlo más jodido todavía Yo ya tengo ¿Quién lo quiere? No sé Ah, sí, yo tengo Pues yo, ya Yo quiero Yo no tengo motiquín Mira aquí Se ven unos ojos Eh, eh Nick 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 está en las últimas Tengo una katana, tío Detrás de Ya lo he visto ¿Dónde estáis? Me has dado un bombo Mierda Vale, a mí también Hostia, un boomer Boomer Me ha dado y no veo No veo nada, tío No veo nada No veo nada No veo tampoco, tío Va, va, va Va, no me extraña Es que claro ¡Futo zombi! Te he pegado con la katana, tío Hay aquí otro botiquín Otro botiquín Otro botiquín Telefono ¿Dónde? Aquí, donde Aquí, entre la cama Ahí No recuerdo Nick ya no Como que no sale, ¿no? Pues lo vamos a notar Te he contestado Te he pegado un tiro Sí, mira Eh, eh Sí, sí, pero Que está bonita ¿Qué dices? Salió Bueno, y ahora Vete también Algunas cosas Mierda ¿Qué cojones? Pero si ahí no había dado Hacido donde yo iba, cabrones Hunter Y me caza, hijo de puta Y yo tampoco No, nada Me revienta Y un jockey también Pero bueno, cabrones Yo no rabia que salgan Tantos a la vez Vale, sí, yo también Es verdad Me curo Cuérate, cuérate Estamos aquí Vale Vale Y esto sartea Estoy matando enemigos ¿Qué? Munición Armas Voy a coger la AK Ah, hostia Pues sí, igual Me encanta los supervivientes Me saco Venga Nick, ya podéis venir Espera, que estoy mirando armas Cuando queráis avanzamos Sí, yo sí A ver, estamos todos Preparados Curados Vale, voy para allá Vamos Venga, vamos ¿Qué coño es eso de ahí? ¿Qué coño es eso de ahí? Estoy con vosotros Hay que hacer algo con el piano Está cargando Eh, Hunter Bien, bien Viene esa bomba Hostia Vale, vale Dale, dale Me tengo que curar, eh Voy a curarme Pongo una Hay un boomer por ahí Vale, tratemos de avanzar Con la puerta esta Nick ha sobrevivido al límite Hostia Nick ha sobrevivido al límite ¿Veis? Recoger bomba Sí, sí, pilla Bomba casera Voy a pillar una Ahí no han zagranada Si alguien lo quiere Pero en la zagranada Tiene como amigo Nos está quitando más dinero No debe ser por aquí Debe ser por otro camino, eh Esto sería para coger Sí, vámonos Sí Bueno, por aquí no está mal Se oía, vamos Míralo Fuera Aquí Dios, hay unos cuadros Más teatricos por ahí Me está moliendo palo Anda Cambio Este cambio Este cambio Vale, boomer atrás Uff, madre Vale, vale Bienvenido Bienvenido Eh, los miligros flotan Esto es la mesa de encantamiento del Minecraft Eh, tank Pero ¿por dónde? Eh, un tanque Joder, contigo estoy Eh, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Qué pasa? ¿Dónde fueis vosotros? No os veis a joder Estoy a hacer una trolleada Me cago en la puta Un engaño No voy a dejar ir en un tanque Vale Vale Banda de Raiders Eh, eh, es el Jockey, cabrón Nos ha dado la espalda No No No, quién me... Putos zombies, cabrones Mira aquí Lo que hay Vaya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puto susto Eh, mierda ¿Qué será por las escaleras arriba? Hostia Mierda Mierda Cuidado con el ácido Que es la... Joder Revienta el ácido Más que los zombies Chaval Siempre me baja un montón de vida Vale Sí, sí Vale Vamos Para acá Para... Ya troll, ¿no? Esa puerta Bien Hay una... Había un muro Y aquí a ver qué pasa Mira, los cuadros se mueven Se movió un cuadro Yo no lo pillo Tengo bomba Aquí un cóctel monotón Yo prefiero que... Venga Ya lo pillo yo Vale Eh, ¿Quién me ha pillado? Viene una de ala Dios ¡Hu! 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 Vamos, vamos Que sí Estamos un poco... Yo... ¡Hu! 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 Todo es muy mal de vida Tú, ¿por qué no...? Pues me curo Bomba casera Ahí, ahí ¿Me curo que hay contra un botiquín? ¿No te curo a ti? ¿Prefieres? ¿Prefieres que se curo a ti? Ni idea Aquí ahora... Vale, por aquí... ...para bajar... Pero es que no entiendo A ver, voy detrás de ti Eh, ven para acá Un botiquín... ¿Dónde hay enemigos? Es donde hay que ir Tiene que pintarse... ¡Eh! ¡Hunter! 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 ¡Eh! Debe ser por aquí, ¿eh? ¡Oh, puta! ¡Refugio, refugio, chavales! Sí, es por aquí No sé... ¡Ahí, ahí adelante! ¡Hostia, qué buena! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, Nick! ¡Venga, Nick! ¡Vámonos! ¡Venga, Nick! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me cago en tu padre! ¡Vámonos! 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 Bueno, hemos hecho bien este nivel, ¿eh? ¡Hemos acabado! ¡Hemos acabado el capítulo 3! ¡Sí, sí! ¡El capítulo 3 ha sido súper rápido! ¡Ya lo estoy pillando un poco! ¿Por qué? Y él es el final, así que hay que escapar pronto Si nos matan ahora, hacemos conciencia O sea, que esto es todo o nada, ¿no? Pase lo que pase Si sobrevivimos, guay Y si morimos, pues también Vale Pero si nos matan, tenemos que empezar el principio No, 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 sería aquí No, 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 sería aquí Pero, no sé, para... No, 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 se vuelve a llevar Dime Hombre, tú no tenías suficiente... mucho tiempo, ¿no? Bueno, a ver, yo en cuanto grabe, me piro A ver, que hay botiquines aquí, eh, curaos A ver, ¿se estáis curando? Yo me curé ya Yo llevo un botiquines, pues por yo Dicho esto, ya no hay más botiquines, ¿no? Vale, no Bomba casera, que ya tengo ¿Tenéis todos bomba o algo? Sí La bomba casera viene bien para quitárselos de encima, eh Igual te venía mejor la bomba, eh Porque te lo quitas de encima Como van hacia ella Está aquí Y avanzamos cuando estéis listos A ver, yo tengo cóctel, motor, munición, katana ¿Katana o pistola? No, no prefieres la bomba, es mejor, eh Yo sí, yo te recomiendo la bomba, mejor Es mucho mejor la bomba que el cóctel Ahora Eso, eso, eso Vale, avanzamos Vamos allá Sonic, mirad a Sonic ¿Dónde? Un juego de basco Esto es un juego de basco Hostia, es verdad, chaval Esto es un easter egg Vaya bueno Aquí cosas que no vamos a pararnos a leer Porque este mapa nace eso, como el Sagen Fiat Terminado Eh, eh, eh Ok, let's do it ¿Os recordáis al final del capítulo 2? Que había muy... Si Pues va a pasar igual Casi que mejor no pararse mucho, ¿no? Ahí está la radio Ahí está la radio Vale, ¿cómo va a borrar? ¿Mierda? Eh, pues como se baja ahí, no me acuerdo Ahí está Si me tiro o qué Vale, ya está Te tiraste A ver, estoy abajo Hay una escalera ahí Si, si, si Pues yo me tiré Creo que no me quité mi vida, pero creo Creo, eh Yo no me quité mi vida porque caí sobre la mesa Vale, le doy a la racha Vale ¿Por dónde hay que pirarse? ¡Charger! ¡Mierda! ¡Joder! El charger de los huevos Le doy a la radio Vale, ya está Igual se abre esto, eh Hay que correr, eh Promollón Vale, en cuanto se abra, ¿no? Ábrete camino hasta el incóptero Vale, sí Preparaos Hay que ir al helicóptero Hay que ir al helicóptero No, no, no Hace bien, hace bien, eh Hay que correr Sin parar Vale, a la mínima tiráis bombas Si veis que tal, eh Para quitaros los de encima Pues esto os avisa Mierda, la recarga No, tío No, tío No, tío No, tío Pues igual sí No, no, tío Pues igual sí No me deja, eh El Nick atascándome Atascándome, de verdad Cuidado, que voy a explotar Está muy lejos el helicóptero, ¿o qué? Vamos, equipo Hemos limpiado todo al final Mierda Uf Mierda Mierda Jockey, Jockey, Jockey detrás Nick, dale Vale, vale, vale Madre mía Madre mía Madre mía Esto parecen los zombies de guerra mundial Z, tú Mierda Bueno, esos serán más inteligentes Mierda Sí, bueno, eso sí Mierda Pesados Estoy aquí subiendo Mierda Eso no me imaginaba yo Que si habrá que subir Hay una escalera, hay una escalera Cuidado que nos matamos Cambiar arma, no ¿Dónde está la escalera? Hay una escalera por ahí Sí, allí a la izquierda Mierda, tío Es que estamos aquí pilladísimos Yo he subido aquí arriba por pensar ¿Dónde está la escalera? Esta es la de la izquierda, tío Hay unos barrotes Yo no veo nada Sube tú Yo tampoco Sube, sube Sube, tú, tú Ah, vale Sí, 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 sí Vamos, vamos Cabre, es que estamos perdiendo tiempo aquí en verdad Porque no paran de salir los cabrón Mira, un buen tiquín que lo coja alguien Lo he pillado, vale Porque ahí está, pues Hay que tirarse Y ahora hay que ir abajo otra vez Y por aquí, subir estas cajas Vale, subo, subo Mierda, no puedo Putos zombies Vamos Asquerosos Vale, ya subí a las cajas Hay un charger aquí abajo ¿Dónde? Vale, lo veo Está corriendo Vale, buenas Vamos Munición ¿Dónde? ¿Dónde? Porque estoy en sujetador, tío Vale ¡Dios! Entonces voy a curar Rápido, 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 rápido Joder, estoy en sujetador, tío Vamos Yo qué Me cazó, me cazó, me cazó, me cazó Vale Yo en breve tendré que curarme, pero claro No hay tiempo Vale Vale, vale No, me curo, me curo ¿Pero la tiraste o no? Sí, está casi la tiró Vale, vale, vale Es que preguntaba porque está curando Y digo, verás tú Ahora igual me quedo aquí curando A mí no la ha tirado Hay vómito de boomer por ahí Vale, lo has pillado No, pilló la bomba O la bomba, bueno, no sé Es que yo vi un vómito, pero... Tiro justo una bomba y encontramos... Bien, bien, claro Tiro bomba, tiro bomba Tiro bomba Pero porque van a... Igual, cabrón También Es que yo la tiré... Qué cojones Vale ¿Y ahora? Ah, escaleras aquí a la derecha ¿Dónde estoy yo? Pero por qué no... ¿Qué pasa aquí? Mierda Le mato, le mato, le mato Me morí Pero por qué no muere? Mierda Tengo que reanimar ¿O te reaniman ya? Yo te estoy reanimando Joder, sí Joder, si te disparo también Me quedo sin bala Me ayudo Montiquín, voy a pillarlo Píllalo, píllalo Pille bomba Me puro Dios, es que disparo y no sé ni a quién A mí me van a matar, joder ¡Fuera! Cabrones, dejadme en paz Putos zombies podridos Hostia, me están escupiendo ácido, tío Vamos Hostia, estoy... ¿Dónde? ¡Wow! Tiro la bomba Vale, la tiraste tú ¿Para qué dices que tire la bomba? Joder Usted tú, ¿no? Sí, sí Vamos, ya queda poco Hay una bomba ahí No ha habido la bomba Corred, corred Vamos, 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 que estamos en la calle Puto Charger Vale, vamos, 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 vamos Madre mía, sin balas con una puta katana Mierda Darle, darle, darle como si no hubiera un mañana Muere, hijo de perra Corremos ¡Cayó! Vamos, vamos ¡Vámonos! ¡Helicóptero, vamos! La parte más chuma era en túneles, eh Vale, vale, pues ya Tampoco es fácil Porque el otro avión muy poco es fácil Mierda Voy a tirar la bomba Tira Tira una bomba Te vas hacia ella, eh, loco Yo no veo nada, eh, me vio el boomer Ahí está Vale, sin munición Hay un botiquín, hay un botiquín Da igual Píllalo, píllalo, si tal píllalo tú, ya, da igual Tira molotov, tira molotov No, porque no podemos pasar nosotros tampoco Mierda, joder Pua, sin munición ni hostias Pero, ¿por qué no puedo moverme? Puto zombi Apenas puedo caminar Estamos muy críticos, eh Mierda, no tengo para curar Mierda, hunter No, 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 no Joder Buah, catanazos, tío Vale, si te metes en medio, pues te zurro Solicito Eh, munición aquí atrás, si queréis No necesito munición Vale, pues bueno, yo lo dije Voy No me jodas Ya... No me jodas Voy a intentar reanimar a ti Sí, porque yo tengo 3 de vida, como va a ser que muero Vamoooos Cura a este No, tío No, no puedo A limpiar Vale Uno de vida, tío, tengo un puto punto de vida No van a parar de salir Es que esto fue mal Va, pues me piro, ya está A la mierda Joder, perdí vida por ponerme ahí Mierda, tío Me mataron, joder Si no, pirao, si ya está No me jodas, tío Uff, que chonga está el tema Se ha acabado Dios, tío Si quieres tirar el pecho, me lo toco al camino Estás preparado Si puedo te reanimo No puedo No tengo molotov yo, eh No, pero el tío es el que estaba bien Ya, yo estoy... Vale, voy, 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 voy Vale Vamos, 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 vamos Venga A la mierda Dios, chaval Me paro y todo de salir, eh Mierda, me estoy quemando Pero si no pasa lo de... ¡No! Decirte que te quedaba fuerte, eh ¡No, tío! ¡Ahora no! ¡Son mis mierdosos! ¿Pero por qué me quemo si no había fuego? ¿O sí? He muerto, eh, para que lo haces No sé cómo lo tendréis el panorama Pero si queréis, piraos sin mí No sé cómo lo tendréis el panorama Yo no estoy vivo, así que... El único que está ahí vivo soy yo, joder Tela, sí Putos zombies, tío Pues estoy muerto, definitivo Es decir, eres la última esperanza que no va a sobrevivir Porque está la cosa muy chula Dios, tío, nada Todos los especialos Halloween tienen que acabar así Y eso que mi primera especial Halloween Que era este mismo mapa en mi anterior canal Solió la primera, eh A ver, podemos, eh En verdad podemos Lo que pasa es que no nos esperamos las cosas Amor, tú tienes que irte, ¿no? Yo, sí Por eso decía, eh Lo dejamos ahí, entonces, el vídeo ¿Sí? A ver, si queréis vosotros continuar Y intentar pasarlo Y que se... Lo puedan ver por vuestros canales Como se pasa En otro vídeo aparte, ¿no? Con este Con esta parte Lo que queráis Si podemos intentarlo, sí Vale, pues nosotros lo intentamos nosotros solos Y... Sí, vamos a probarlo Y tú, bueno Y lo subimos aparte Y yo, bueno, yo... Yo fue un intento, no pude y... Me quedé por el camino Yo también Así que nada Eh... Por mi parte me despido Y que os vaya bien Y yo también me despido Sí, vamos a probar suerte Dejo de grabar este vídeo Y ahora grabo otro Adiós Espero que os haya gustado este vídeo Adiós Que todo especial sacamos muy bien Adiós ¿Qué? ¿Qué?